Con Pablo Motos, para que os salude, que vosotros esperabais. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. En primer lugar, siento muchísimo no poder estar ahí. A cambio, bueno, hemos tenido un baile de Nubia que yo creo que es histórico. ¡Qué desastre, Pablo! Y mira que he estado la mitad de la tarde ensayando el baile, pero no hay manera, ¿qué le voy a hacer? Ya, ya. Y la otra mitad de la tarde sin ensayar. Bueno, oye, Pablo, ¿cómo te encuentras? A ver, cuéntanos qué te ha pasado, cómo estás. Pues estoy bien, estoy perfecto. Bueno, estoy más inquieto que un cura en un concierto de Mindy San Luis porque estoy aquí, que dentro de la habitación, salgo de la habitación. Nada, me hice un control rutinario que va día sí, día no, y de repente da positivo, no tengo ningún síntoma, un poco de la postomada y tal, pero estoy perfectamente. Así es que solo pedir disculpas, y lo siento muchísimo. Espero estar pronto. Claro, ahora, en el momento desnegativo te vienes para acá, ¿eh? Claro, claro, es que ahora estaba mirando los protocolos y tal, en el momento desnegativo ya puedes volver, y no paro de meterme palito, voy a hacer un agujero nuevo en otro sitio, pero en fin. Estoy haciendo una cata, las diferentes pepas. Lo de meterse palitos es adictivo. Yo ya cuando hago algo bien me premio metiéndome un palito. Tengo un problema, es que yo no puedo escuchar a Ernesto, perdóname, que no puedo escuchar, solo escucho a Luria. Ah, pues Ernesto te acaba de decir que esto de meterse uno palito es como adictivo, y que cuando él hace algo bien se mete un palito. Oye, Pablo, ¿a mí me oyes? Que soy barranca. A ti te veo perfecto. Sí, que te echo de menos. Oye, entonces, no tienes síntomas, dices, pero el sentido del gusto, regulín, por lo que veo, ¿eh? ¿Por qué? Por la camisa. Pero si está guapísimo, por favor. Oye, Pablo, dime, ¿no vas en pelotas o no vas en pelotas? ¿Cómo vas? A ver. ¿Por debajo? Ahora sí, eso sí que es elegancia, hombre. Qué ganso. Bueno, ya que estamos voy a quitar la camisa porque os cuento la verdad. Ahora, como siempre me suelen asesorar, he cogido la primera camisa que he visto en el armario y esta ya no me viene. Que no queda broma, que era por meter el chiste, hombre, que te queda bien. Oye, Pablo, pareces un youtuber con 15 años. Es streamer, mira. Estás rejuvenecido y estupendo. Es como Ibai, que han cogido. Oye, no te subas mucho por las paredes, que te conocemos, que tú no paras de darle vueltas a la cabeza y no te preocupes que la criatura está en buenas manos con todo el equipo. Qué bien, María. Pues te mando un beso a ti, a Ernesto Arturo, y lo dejo todo en tus manos. ¡Operate! ¡Operate! Bueno, bueno, a ver.